si nos encontramos en los surcos en los que se realizó la aplicación del ácido peracético verdad por sí muy bien ahorita vamos a analizar por acá qué tal cómo se ven nuestras flores nuestros nuestras pimientas la verdad se ven bastante bastante limpias ya no avanzó por acá el hongo se dan cuenta lo movemos y salido no se cae nada está muy bien bastante sano por aquí nos podemos ir enfocando qué opinas del ácido peracético se mató dos pájaros de un tiro porque también se llevó la gomosis de alguna otra forma realizamos un control de gomosis verdad y está recomendable porque la controlación de gomosis luego es muy costosa cuesta bastante entonces pues como dice aquí el estimado juampa realizar una aplicación y matar dos pájaros de un tiro entre comillas porque recordemos que la gomosis pues causada por el género fitoptera solamente se puede llevar un control de la misma si se dan cuenta aquí pues ya era oportuno realizar la aplicación si se dan cuenta pues todos todos los capullos florales el botón floral vienen bastante limpio para este aquí el estimado juampa va a tener una excelente producción la verdad y por acá vamos a adentrarnos un poquito para ver cómo resecó la cuestión fúngica el día de ayer cuando fue el último día que lluvió antier antier ok el día 30 fue el último día que lluvió aquí en esta zona se aplicó incluso antes de que empezara a llover y entonces se tuvo aquí ya le tocó con lluvia tantito ok se aplicó durante la lluvia entonces pues yo creo que eso demuestra que el producto tiene una muy buena eficacia pueden dar cuenta resecó bastante bien la parte de la goma del exocortis por ahí se va a meter el estimado juan para mostrarles está todo seco hasta frenos aquí está ni se pega cabe señalar que en la región ha detonado un nivel pues muy 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 alto en cuanto a la humedad porque se ha estado lloviendo que te gusta juan para la semana pasada casi diario ha estado lloviendo la semana pasada llovió yo creo que unos cuatro días ha estado el clima pues bastante bastante húmedo entonces ya estos árboles de por sí recuerden que ya les habíamos platicado que aquí se inundaba entonces pues tenemos esta afectación de la de la gomosis pero eso no nos va a impedir pues realizar nuestro nuestro trabajo de inspección de identificación y llegar a resolver los problemas y apoyar pues a productores como lo es mi estimado juan pano yo creo que llegamos al final de esta de este bonito vídeo mi estimado juan pa muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy darnos chance de visitar aquí tu huerta